Se espantaron, porque sorprendieron un lloro de esa mierda. Entonces ya lo han cagado como tres veces. Y pegaron en la pared, y de la pared se cayó un cuadro y me cayó aquí. Me entró un poco de miedo, de angustia, de ver a mis dos papás. Keryk del Castillo tuvo un fuerte incidente durante las grabaciones del proyecto de Televisa Vivir de Amor, telenovela en la que, durante las grabaciones, tuvo el incidente. Sí, la pared me cayó hasta que ya tengo una semana con eso. El padre de Kate del Castillo relató a la prensa que, en medio de la grabación de una intensa escena, sucedió esta desafortunada situación. Él se lastimó muy fuerte la mano. O sea, me recuerda que se ve grande la idea. Eric relató que todo sucedió en la escena, en la que los dos galanes de la telenovela, Emanuel Palomares y Juan Diego Cubarrubias, se estaban peleando. Él con sus propias palabras dijo, En la telenovela se están peleando los dos galanes. Pegaron en la pared. De la pared se cayó un cuadro y me cayó aquí en la mano. Me atendieron luego, luego, los paramédicos de Televisa. Él mencionó que efectivamente le sangró muchísimo. Que luego, luego lo atendieron. Que ya tiene una semana así. Que son, al final de cuentas, gajes del oficio. Pero que todo el mundo se espantó porque sí salió mucha s***. Pero ahí va, son gajes del oficio. Eric del Castillo comentó que no es la primera vez que le sucede un incidente como este. Dado que en el cine también ha sufrido algunos percances. No obstante, destacó que no soporta que pare la producción por este tipo de situaciones. Y agregó cómo se encuentra su mano actualmente. Con sus propias palabras, él dijo. En el cine me di cada catorrazo. O separe toda la producción por una cosa como esta. Allá todos me atendieron y una serie de atenciones que he tenido. Todos me preguntan por mi mano, que cómo va, que cómo estoy. En fin, muy contento, muy consentido. Todos llegan y me dan mi besito. La prensa también cuestionó al famoso sobre si ha pensado en retirarse de la industria. Y él descartó por completo esta posibilidad. Asegurando que se pondría muy mal de la cabeza. Con sus palabras, él dijo. Lo he pensado, pero luego lo descarto. ¿Qué hago sin trabajar? Me vuelvo loco. No sé cuánto aguante más de tiempo, pero cuando Dios quiera, me iré. No quiero amolar al productor con que él esté en este momento. No lo he pensado, no he pensado en retirarme. No, no, no. Sin duda alguna, Eric dejó en claro que aún tiene total vitalidad para poder seguir trabajando en lo que más la apasiona, que es, por supuesto, la actuación. Él confesó que a pesar de este incidente, él seguirá trabajando. Pues, por supuesto, son gajes del oficio. Durante un encuentro con medios de comunicación, él atendió a los reporteros hablando bastante tranquilo y explicando cómo fue su incidente. Asegurando que afortunadamente va mejorando.